¡Aplausos! 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 No se los mando ya di a mi amigo Ellos nos lavaban un ladito y con ellos Me despertaron para darme castigo Me despertaron para darme castigo Me despertaron para darme castigo La castiga de Jimmy Lawi La voluntad de mi amigo Me despertaron para darme castigo ¡Ay, qué lo voy, Dios y mi hijo! ¡Ay, no, por esto te dejame dar! ¡No se lo voy a ir a mi amigo! que tus ojos de abajo, de abiertos y caminos me despertaron para darme el castigo que estás en mi vida que eres mi lunita clara que tu lucho que te ha oído en la experiencia y te va a involar el verdadero y tengo el lucho que te dio esta eternidad y te va a involar el verdadero ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, claro! Gracias.